El pelito ese de Lehmann Aguirre en el arco, el número 6 El jugador navista, Saletzi El autor de los dos goles Dos goles, ¿eh? ¡Ah, fuera! ¡Ay, ay, ay! Empata la serie, ¿qué dijo esto, eh? ¡Ah, fuera! Bueno, a ver si Iván se termina de transformar negro A ver si Iván se transforma negro en esta O si se... Pone entonces a tiro Con este jugador entonces El señor David Monzón con la número 10 Autor de este penal ¡Oh! Dificilísimo, Pipo, ¿eh? Imposible, diría O sea, salió que te la juegues A reflejo no te das Ni la araña, creo Ahora va el número 15, Pipo El jugador... Francisco Miranda Al arco, como siempre Aguirre José Aguirre, para el 16 ¡Uuuh! ¡Y termina nomás! ¡Terminó! ¡Hictoria! Por definición de Penales Deportivos Perú Campeón entonces Campeón de la edición C Se lo usó un Pipo para el H de esta avión de ¡Gracias!